Quiero enviar mis felicitaciones a los trabajadores de la industria de la construcción, a los afiliados de Zutra, que hicieron uso del derecho a la convocatoria de huelga, y los informes que tenemos es que va del 95% a nivel nacional, los trabajadores acataron este llamado y se paralizó estas actividades en esta industria de importancia. Esto envía un mensaje claro a las autoridades, a los empresarios y a todos aquellos que están detrás del cierre ilegal arbitrario e inconstitucional de las cuentas bancarias de Zutra. Por lo tanto, esto es una jornada político-sindical que en este momento está acompañada de una acción jurídica. Esta acción jurídica es una queja administrativa que se presenta contra la ministra de Trabajo, Dori Zapata, y el gerente de la caja de ahorro, el señor Melillo. Y estas quejas administrativas se presentan ante el procurador general de la administración porque es él quien tiene que supervisar que los funcionarios públicos cumplan con la ley y la constitución. Y ambos, estos dos señores, que dentro de poco se van, pero le va a quedar esta demanda, omitieron sus funciones. En el caso de Melillo, una abierta y flagrante extralimitación de funciones. Es decir, el cierre de las cuentas ha sido abusivo, arbitrario, unilateral, pero además justificando algo que ya se ha demostrado en las investigaciones, que no hay ningún solo fondo del sindicato que tenga fuentes malavidas y mucho menos vinculados al terrorismo. Y en el caso de Zapata, ella como ministra de Trabajo, y ustedes se lo han venido diciendo, está obligada a garantizar que el sindicato y todos los sindicatos en Panamá puedan tener el derecho a la libertad sindical y eso implica manejar sus fondos. Y ella tuvo la oportunidad, porque así se lo solicitamos, de exigir la apertura de las cuentas, por lo menos en los vascos estatales. Y ella se ha negado en reiteradas actuaciones, por lo menos en tres cartas que la tenemos como prueba y la hemos presentado, porque ella considera que el servicio básico bancario a un sindicato no es de su competencia. Sin embargo, la ley así lo obliga. Por lo tanto, estos dos señores se van del gobierno, pero van a tener que responder por sus actuaciones cuando eran funcionarios públicos. Así que pretendemos que no solamente el procurador diga que ambos violaron la ley y la constitución y por lo tanto sustraquen el derecho a tener sus cuentas bancarias, no solamente en los bancos públicos también, sino en los privados, sino que también además, producto de su investigación, inicie con el procurador general de la República determinar si la conducta de estos dos personajes constituyen un delito, es decir, en violación al Código de Trabajo Penal. Y por lo tanto, se merecen un proceso, una investigación, una sanción penal, porque están jugando con la libertad sindical, pero además con el instrumento sindical y político de cientos de miles de trabajadores en la actividad de la construcción. Y eso ellos no lo pueden hacer sin que exista una responsabilidad penal. Por lo tanto, señores, este día glorioso de huelga, por lo menos esta acción jurídica acompaña humildemente en los esfuerzos para que nos reabran las cuentas del Sultra. Muchas gracias y felicidades, compañero.